El técnico de Nacional, Juan Carlos Osorio, se mantiene fiel a su filosofía y estilo de juego y con ello recoge buenos resultados. El triunfo de ayer le permite trabajar con menos presión para su partido de Copa Libertadores. Reacciones en el camerino ganador. Sigue coleccionando el álbum tricampeón. Esta es tu pasión. Juan Carlos Osorio se presentó en rueda de prensa con lo que no desampara, sus noticas. Se mostró contento por el triunfo de su equipo, pero comenzó elogiando al rival. Para felicitar a Hernán por ese gran equipo que tiene. El Medellín tiene en su nómina a varios jugadores con un presente excelente y un promisorio futuro. El Rizalaldense reconoció que los cambios resultaron acertados, pero que los jugadores son los protagonistas del triunfo. El crédito va para los jugadores que cumplen a diario con el programa y con el plan de trabajo de cada uno. Y aquí lo que más valoramos es el esfuerzo colectivo. Osorio dejó claro que fue un gran desempeño, pero que hay mucho por mejorar para la cita de Copa Libertadores el próximo jueves, cuando reciba al Barcelona en el Atanasio Girardot.